La verdad es que sí, siempre perder duele y más con nuestra gente, pero creo que hay mucho por mejorar. La verdad es que nosotros veníamos de Estados Unidos, tuvimos una semana intensa de mucho trabajo y creo que fue una noche donde no salimos de lo más fino, entonces creo que puede pasar y cuando pasa esa situación pues hay que estar mucho más prevenidos en defensa, ser más inteligentes con el manejo de partido, creo que fue un golpe que nos ayuda también a estar más atentos, a estar siempre con esa intención de mejorar y bueno, creo que es una semana clave, al final son seis puntos muy importantes que nos catapultan ahí arriba y vamos a ir a jugarlos, bueno, como sabemos y como siempre lo hace Monterrey, creo que el partido de mañana va a ser un partido muy intenso, muy interesante porque creo que Toluca es un equipo que también es ofensivo, entonces va a haber espacios para jugar para los dos lados, creo que ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos para ganar el partido y bueno, reponer esa derrota que tuvimos. Sí, claro, las tres derrotas es que desde mi punto de vista muy personal, creo que sí se divide mucho, se para mucho porque un partido fue de una semifinal, donde creo que el equipo también venía ya un poco cansado, donde desafortunadamente no se dio el resultado al final, el siguiente partido creo que también fue un partido donde se rotó totalmente el plantel, se le dio oportunidad a muchos jóvenes, creo que eso también fue algo diferente, que no estaba el equipo base, por decirlo así, entonces también como que separaría esos dos juegos y bueno, el partido yo creo que de ahora del domingo es el que más nos duele, al final de cuentas nosotros teníamos toda la intención de ganar como siempre y nos dolió, nos dolió bastante haber perdido contra Cruz Azul, la verdad, y estamos para mejorar, al final de cuentas lo bonito de esto es que hay revancha siempre a la vuelta de la esquina, entonces el miércoles o el día de mañana tenemos ya la primera revancha para salir victoriosos y bueno, el domingo iremos por la siguiente. Y pues sobre los temas creo que ya se ha hablado mucho también en otros lados, en otras ciudades, que eso no nos representa como aficionados al fútbol, al final de cuentas nosotros como jugadores no está en nuestro control, pero si algo le puedo decir yo es que eso no es el fútbol que queremos, no nos representa como aficionada rayada, la verdad es que nosotros no queremos eso para nuestra gente, queremos que vengan a disfrutar fútbol, a que tengan un buen rato en familia, que sea un día lindo y que se desestresen de la semana y creo que eso no nos representa absolutamente a nadie como gente que estamos aquí de fútbol, la verdad es que es muy triste que pasen este tipo de casos y bueno, ojalá cada vez pasen menos y que tengamos un mayor control de eso y que la afición solo venga a disfrutar y se enfoque en pasar un buen día. Sí, la verdad es que muy ilusionado siempre poder estar en una convocatoria y bueno, sería mi primera convocatoria, pues claramente me llena de mucha ilusión, creo que Jaime está haciendo las cosas muy bien, también me da mucha alegría ver que va a todos los juegos, que está yendo de aquí para allá, que está viendo jugadores y esa sensación de, no solo para mí, para todos los demás mexicanos de que venga a ver a uno, venga a ver a otro, venga a ver ciertos partidos como que nos llena de ilusión y de ganas de decir, ah, tengo una oportunidad real de ser parte de la selección y estar al 100 para poder ser parte de eso, espero que se me pueda dar, la verdad es que sí me hace mucha ilusión y bueno, sobre el tema de Sergio y no solo de Sergio, de los demás compañeros, aquí siempre creo que hay una competencia interna muy fuerte, en el torneo pasado también la vivimos igual, los jugadores que hay aquí son de bastante calidad y bueno, hay que buscar variante a veces como el entrenador, como uno, como jugador, adaptarse a las circunstancias que van pasando y buscar ahora sí que un lugar y ver por dónde te vas colando para poder jugar y creo que va a ser muy dura, la verdad es que se les extraña a nuestros compañeros que han estado lesionados y yo creo que, bueno, espero que regresen muy pronto porque la competencia interna sigue haciendo que todos subamos el nivel y también creo que eso a este equipo le da mucha variante en ofensiva, que bueno, ahorita es el caso de donde hay más lesionados, le da mucha variante al equipo de competir o de reponerse cuando va perdiendo o cuando va teniendo una situación difícil, entonces ojalá se recuperen y bueno, siga la competencia interna a tope.